Hola, hola, hola. ¿Cómo me les va? Por aquí Jorge G. Silvestrini. Se me ocurre hoy que tengo que copiar un papelito, papelito, un rhythm chart para los muchachos en la iglesia este fin de semana. Y se me ocurre hacer un video de cómo lo estoy haciendo, pero solamente de cómo lo estoy haciendo sin explicar nada. Así que lo que viene es un video silente. Van a poder escuchar la música a la que me estoy refiriendo para hacer el chart. Espero que les guste. Dios me los bendiga mucho. Sigue escribiendo buena música. Espero que les guste mucho el video. Me dejan saber en los comentarios que son el oxígeno del canal. Chao. Suénalo. Mira y vamos adelante. Dale play. Gracias. 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 Gracias.